¡Se están buscando, macabón! Me dicen el matador, las cien barragas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el rejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Dónde estás, matador? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano, despego mi final ¡Papapá! ¡Papá! 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 ¡Ey, ey! ¡Mamá, mamá! ¡Dónde estás, matador? ¡Mamá, mamá! ¡No te vayas, matador! ¡Mamá, mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste por pelear por un mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resisten, victor jala, no callan Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo mis palabras Son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, adónde vas matador, matador Matador, matador Si, ay, 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 ay ¡Gracias!